Los secretos de Darcy Quinn en la FM Seis de la mañana, diecisiete minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Bueno doña Darcy, empieza una semana de reflexión para muchos políticos, que si van con Fico, que si se van con Petro Que antes de la primera vuelta, de la segunda vuelta, mejor dicho, semana santa, semana de reflexión, semana de apoyos, semana de conclusiones Si señor, en esas hay muchos, reuniones al orden del día, le voy a hablar de una, de la de Alfonso Prada Que acaba de llegar al pacto histórico, a la campaña de Petro con Marla Gutiérrez, que es directora de Juventudes de Alejandro Gaviria De la cual me llegó una fotografía que acabo de poner en redes sociales, cosa que muchos han interpretado como una avanzada Una negociación de Alejandro Gaviria hacia las toldas de Gustavo Petro Pues me puse a averiguar, pero lo que me dicen es que no, no es una avanzada para Gaviria Alejandro Él sigue firme con Fajardo hasta la primera vuelta, es decir, él cumple su palabra de acompañarlo hasta primera vuelta Eso sí, no puede garantizar que sus seguidores se queden con él, de hecho la gran mayoría ya ha emigrado para otras campañas Esta será una semana de profunda reflexión sobre qué hacer entonces en segunda vuelta A muchos dirían que el camino pues está claro para Alejandro Gaviria Es obvio que se iría donde Petro, allá está llegando el santismo Pero pues tampoco es una decisión tan fácil Pues él es el esposo de una ex codirectora del Banco de la República ¿No? Entonces llegar donde Petro que ha dicho tantas cosas frente al Banco de la República Y su papel tampoco es una cosa tan fácil para él No crean que es una decisión fácil Por ahora todos dicen quietos en primera vuelta Ahora, la señora Marla Gutiérrez pues de pronto se queda o de pronto se va donde Petro Ellos están básicamente en libertad Es lo que él le ha dicho a sus seguidores Yo me quedo aquí, pero ustedes están en libertad de acompañar a quien crean A quien consideren en esta primera vuelta Darcy, lo que usted plantea es tal cual Es que es muy... sería muy fácil llegar a la conclusión rápida De que todo el gavirismo, el de Alejandro Y que todo el fajardismo llegaría a Gustavo Petro Lo que está claro es que está llegando El grupo que más rápido busca puestos y burocracia Y que no le importa mucho más allá del de asegurar algunos lugares Para trabajar y para estar y para vivir del Estado Pero estratégicamente y políticamente no es una decisión muy sencilla ¿Por qué? Esto me explicaban este fin de semana No necesariamente los verdes No necesariamente gente que esté en el centro o en la centro izquierda Considera que Gustavo Petro es la opción mejor para ellos Políticamente hablando De hecho durante mucho tiempo vimos a Claudia López muy peleado con Gustavo Petro Y la razón fundamental Aparte del carácter de Gustavo Petro En su alcaldía Él peleó con todos los que estaban cerca de él Y marcó unas líneas muy fuertes frente a los verdes Es que dentro de los verdes y dentro del centro Hay mucha gente que se pregunta ¿Cuál será la percepción hacia la izquierda o la centro izquierda Una vez termine un mandato de Gustavo Petro? Y dicen Hombre, después de un mandato de Gustavo Petro Pues el péndulo va a voltear Y el péndulo va a voltear hacia el otro lado Y el péndulo no nos va a acompañar Y si la gente no se identifica como parte del gobierno Y un gobierno que no va a ser fácil Va a ser muy duro O sería muy duro el de Gustavo Petro Si estamos en ese barco Pues nuestras aspiraciones políticas van a tomarse un tiempo Se van a tomar un tiempo largo Es decir, si Gustavo Petro sale presidente Muy difícilmente el país va a elegir a una Claudia López O muy difícilmente va a elegir a un Alejandro Gaviria O muy difícilmente va a elegir a un Sergio Fajardo Como presidente Como continuación de lo que se viene de Gustavo Petro Eso ellos lo tienen muy claro Entonces, no es tan fácil ¿Dónde se van a ubicar políticamente hablando? García Pero además no solamente es eso Claro, por supuesto El tiempo y el electorado pasa cuentas de cobro Y le pasa cuenta de cobro Como está haciendo en este momento Lo hizo con el Centro Democrático en las pasadas elecciones Eso es correcto Le está pasando la cuenta de cobro del gobierno Duque Pero no solamente es eso Es que también es sentirse cómodo o no En un partido donde están otras personas Que son cuestionadas Que tienen investigaciones Que han sido tildadas de corruptas Pues uno ahí meterse ahí Porque sí, simplemente por buscar un escampadero No, tampoco Hay gente que también tiene principios Y dice Y claramente también les van a reclamar eso No tomar una posición frente a estas elecciones Es una situación muy compleja Por donde cojan Salen perdiendo Así se vayan a ver ballenas Así se vayan a perderse Así digan que votan en blanco Les van a cobrar el hecho de no tomar una posición Es un tema muy complejo Y no quisiera estar en los zapatos de ellos Sí, muy complejo Luis Carlos Sí señor El gran evento que hicieron Con los verdes Con Petro La semana pasada La verdad Era que casi todos ya estaban con Petro Desde antes Pues ¿Qué novedad que el doctor Camilo Romero Esté con Petro? Si estaba en esa consulta Y está obligado a apoyarlo ¿Qué novedad que Carlos Ramón González Esté con Petro? Si viene con él desde el M19 ¿Qué novedad por ejemplo Que la recién electa representante De la Cámara por Bogotá Mafe Carrascal Que trabaja con Camilo Romero Esté con Petro Los dos nuevos que entran Son dos exsenadores Que tenían un camino en Boyacá Los dos de Boyacá Los dos se quemaron El exministro Jorge Eduardo Londoño Y la exsenadora Sandra Ortiz Pero ahí realmente No ha llegado una masa crítica nueva Y en buena medida Por lo que está diciendo Dar Si es que una cosa Era el proyecto político de Petro Adalía anticorrupción Y el otro Es el Petro de hoy Flanqueado por personas Que están llenas de escándalos Una cosa era El Petro que estaba proponiendo Una izquierda democrática Y otra cuando se le empiezan a pegar Personas Que mandan una señal distinta Como por ejemplo Timochenko y compañía Es que lo que se piensa Alejandro Gaviria Lo que se piensa Claudia López Una cosa es haber apoyado El proceso de paz Y otra Querer ser socio político De Timochenko Y socio político De Victoria Sanguino Y socio político De Lozada Son dos cosas distintas Una apoyar el proceso de paz Pero la otra ir montado En el mismo bus En el que además están Benedetti, Roy Barreras Y todos los sectores Que muchos de los verdes Habían criticado Entonces Semana de reflexión Semana de reflexión Por último Sobre este tema Sumándome a lo que dice Don Juan Y lo que dice Doña Darcy Le va a quedar muy difícil A los políticos serios En Colombia Unirse A lo que cada vez Tiene unas luces Muy complejas La campaña de Gustavo Petro Está sumando La politiquería Marrancia En Colombia Ex acusados De Odebrecht Caso en Colombia Que no ha tenido Definición Vergonzoso Lo de Colombia Ecuador Tuvo culpables Perú Tiene culpables Colombia No tiene a nadie De Odebrecht Entonces De la campaña Gustavo Petro Está Proceso 8000 Samper Odebrecht Usted sabe muy bien Quienes están ahí Caso Odebrecht Está ELN ELN En su página de internet Apuesto que ellos Están detrás De esta campaña Si la campaña Gustavo Petro No quiera Y pues hombre Las cercanías Con Venezuela Son obvias Las cercanías Con Rusia Falta por descartarlas Y el partido De las FARC Ya ha dicho Con quien está Entonces Los candidatos Políticos La gente Que está buscando Tener un futuro Político En Colombia No necesariamente Va a caer Directamente A ese lugar De Gustavo Petro Es la verdad Y ese es el juego Político Los secretos Con Darcy Quinn La mujer mejor Informada De Colombia 626 Los secretos De Darcy Quinn En la FM